Ahora sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los compas de la Parada Asclepio. Vamos a seguir con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vamos a la segunda parte, que no pudimos avanzar mucho la primera vez. Aunque sí, fue como una hora. Pero vamos a ir con la continuación de este juego que vamos a tener como por un año. No estoy calculando. Pero bien, vamos a revisar. Vamos a darle, papi. Vamos a darle con todo. Reanudar. Veamos estos ajustes. Esto no lo he revisado. Bueno, creo que el juego ha tenido buenos comentarios en general. A todo el mundo le ha gustado. Excepto que han tenido críticas por lo que es los gráficos, en verdad. Bueno, como todo el mundo dice hace tiempo que Nintendo no está compitiendo por tener la vanguardia de la tecnología de los gráficos. Y en verdad, personalmente a mí ya no es algo que me interese. Yo creo que los gráficos iguales están bien. No, obviamente no es cierto que se ha dado un poco de cambio comparado con Raid of the Wall. Por lo menos está lo que yo he visto. Falta ver más del juego. Y en verdad, lo que un fanático del juego busca es la jugabilidad, la diversión. No busca otra cosa. Ajuste de maigo, nueva partida y reanudar. Así que, si uno quiere gráficos, uno va a buscar las otras partes. No, no lo va a buscar acá. Vamos. Chuta, ¿cuál de los dos será? Guardado todo. Debe hacer este. Ah, mira que interesante. Lanzarse en picada. Pescar. Bien. Veamos. ¿Qué es lo que tengo? De ropa, estoy muy bien pelota. Un escudo. Las armas. Ah, tengo esa espada. No está mala. Lanza de palo. No está malo. Materiales. Honguitos. ¿Y esto? Cuerno del golen de recluta. Está muy afilado. Ah, qué interesante, mijito. A ver, y esto está cocinado. Importante. Esta bastión no la he visto, ya. Acá. Lo mismo de ahí. Acciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pantalla de título. Vamos. ¿Dónde estamos? Ahí veníamos de encontrarnos con este loco, el Rauru, que nos mandó al primer templo, que es ese. ¿Qué es esto? ¿Buenos? Ah, mierda, ¿dónde están? Ahí está. Ah, mierda, ¿dónde están? No, mi hijito. Ah, sí. Vamos a hacer, papi. Muy bien, marco de madera. Ok, mantener y soltar. Muy bien. Cuernos del golen. Ah, hay más cositas. Bien. Ok, estaba leyendo la noticia de que hay mucha gente que ni siquiera salió de la zona del tutorial. Es que en verdad estos juegos, eso es lo que pasa, conversando con una amiga, tiene problemas con los juegos de mundo abierto. Yo creo que un poco también se, ¿qué onda? Porque hay personas como yo que somos obsesivos y tratamos siempre de buscar la quinta pata del gato y que no se nos pierdan las cosas. Pero al final siempre nos terminan igual perdiendo. Hay cosas que son tan muy escondidas y uno cree que lo revisa todo y al final igual se te pasan cosas. Y si tú tenías un mundo gigante que explorar, eso me pasaba con Breath of the Wild. Un mundo gigante, ¿eh? Cáchate, bro. Te volvís loco explorando, bro. De hecho, por eso me costó tanto... ¿Qué es la que resuena? Por eso me costó tanto explorar y terminar el Breath of the Wild y creo que fueron dos expediciones las que hice, ¿eh? La primera vez y la segunda vez un poquito ya más clever. ¿Qué es eso? Ah, son esos bongos especiales. A ver. Todo sirve acá, papi. Todo sirve. Hombre vertiginoso. Es difícil por eso el juego, porque explorarlo todo es muy difícil. Los 120 santuarios, los secretos, los colos, que al final da la recompensa. Creo que varía Callan para recompensar, pero... Pero bueno, nada, ¿por qué le vayas a hacer? Todo el juego teníais pa' estar mucho tiempo dándole ahí. Ah, por acá. Pero bueno, es que no hay que escalar como loco. Comparado al primer juego, pues creo que la resistencia te dura más acá. Ok, en el primer juego en verdad era muy difícil. Y hay que estar haciendo trucos pa' estar... Tratando a aguantar un poquito más, escalando... Precisamente escalando. Era muy difícil. Costaba mucho. Hasta que ya tení más resistencia y todo, pero era un deseo. Vamos. Sí, creo que el inicio del juego es más lento. Creo que Wild era más directo. Una vez que era muy vertiginoso, no tenía esta escena de pelea con el villano final, pero... Sí, siento que esto de alguna manera ha sido como más lento el inicio del juego. Por ahí se entra, ya me quedó claro. Igual quiero dar la última y ver qué onda esta cuestión. Entonces, estos son los nuevos santuarios. Vamos a ver. Bueno, me gustan los puzzles, pero tampoco soy un fanático de los puzzles, en verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos. Primer santuario. Veamos de qué se trata. Ok. Rauru. La luz inunda este lugar. Vamos a ver. Aquí va bien feo el brazo. ¿Qué querís que te diga? 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 ¡Ultra mano! Ah, ya O sea, los puedo mover Ahí está, o sea, los puedo tomar Girar Y acoplar Eso será como fusionarlos Mmm Mmm Activarlo, ya Ese es el poder de la ultramano Ok Se agotará el poder Vamos a ver Que hay acá Nada Ah, ya Perfecto Acá abajo hay algo, ¿no? No, creo que no Muy bien Y acá esto Algo de presión Parece que no Ah, acá hay dos Ya Ok, algo Ah, no, era esto nomás Ya Ok Ah, este está viendo Acoplarlo No puedo creer que se quede peor de hoy Gabriel, ¿no será Gabriel de la fuente? Ah, ya Ah A ver A dejar cerca Girar Ya Digo a girar No, no es tan Como Vale, ahí Ahí Ya Bien Otra vez Muy bien Eh, me voy a aplastar, compadre Joquito, como se gira tanto Muy bien Ok, ¿qué más? Ah, mira Interesante, ahí hay un cofre Oh Físico de la NASA, compadre Extraordinario Ya, aquí hay una ropa Bueno, mira Ámbar Yo esperaba un polerón Por último, compadre Cualquiera del santuario Ahí hay otra cosa Uff ¿Qué me van a hacer acá? Ya Vamos, a ver Eso está pegado Ahí, hay que acoplarlo Te apuesto A ver Sí, hay que acoplarlo Se podrá Desacoplar Desacoplarlo Parece que la acoplé Como el forro Pero bueno Ya está acoplado No sé ¿Podrás acoplar? No Bueno Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? Ah, ya Creo que la embarré Así que Bueno Hasta aquí llegamos Ya A ver ¿Qué hay que hacer? Ok Ya Ahí Ahí Me tiraron a la pistola Pero Pero Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? No 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 Ya. Esto era así. Lo puedo separar. Perfecto. Esto, hay que girarlo para otro lado. No, no, no. No, no. La policía, digo, del cachorro. De como lo voy a hacer que se muera. No, yo creo que ya sé cómo. Muy bien. Vamos. Muy bien. Lo logré, eh. Maravilloso. Ya. Qué bueno que se puede despegar, compadre. Ya estaba poniendo nervioso. No, no, no. No, no. No, no. Déme la doctor. La necesito para llevármela al hospital. En este momento la necesito para llevármela al hospital. A ver si sirve de algo. Ya. Ok. Yo también espero que me conceda a fuerza, amigo. Tengo la sospecha que estos santuarios van a ser de terror, compadre. No, no. No, no. Ok. Oh. Ah, ya. Otros dos no más. Dime, dónde están en tiro. Vamos. Mmm. Bueno, vea ya la cresta que hay, hay uno, un padre, a ver, catalejo. Ahí hay uno. ¿Dónde está el otro, compadre? ¿Dónde está el otro? Por favor que no esté muy lejos, por favor que no esté muy lejos. A ver. A ver, compadre, ¿dónde está el otro? Allá veo, allá hay uno. ¿Habrán más que eso? Claramente tiene que haber más, a ver, esa es la cresta. Bueno, yo creo que es. Ah, mira, también tienes que hacer esa cuestión acá. Con ese tú vas a ir para allá, porque claro, desde acá obviamente no voy a poder. Oh, sí. Con la ultramano. ¿Qué es esa cuestión que se ve tan raro? Ya. Ahora parece que lo más fácil es hacer eso, puente. Parece que lo más fácil es por ahí. Tengo que llegar para allá. Bueno, me quiero matar, compadre. Vamos a ver. Descender. ¡Vamoo! Bueno. A ver. Claramente no. O en la vida real, no pasa nada. Claramente no pasa nada. Así que tengo el Ultra Instinto, doctor. El Ultra Instinto de Goku en la mano. Vamos. A ver, ya No, pa, ya no Que mal acoplado A ver Que mal acoplado, compadre A ver No puede acoplarme lo mejor, we, pa No me lo puede interesar A ver A ver Ay si, pa mi, ay si, pues Ahora si, pues papi Ya vamos, pues ya No, pues, que estoy haciendo Mejor me subo Mejor me subo por acá Ahí, quita Eh, ahí Y mejor me subo primero Y van pa arriba Ah, no lo puedo subir No lo puedo mover Ya, y ahí No, maldición Ya, vamos Bueno, a ver si Ascensor No te voy a caer No te voy a caer No te voy a caer Estamos recién empezando Estamos recién Bien, bien Bien, super bien Impecable, papi Esto no se podía hacer En el predio de wine Ya, quien me quiere atacar Quien me quiere hacer daño Ahora, eh Quien Ya, aquí es esto No hay nada Ahí hay algo ¿Una estatua? Ah, mira Ahí un amigo Ah, ahí está El Rauru Ah, está hablando De los De esos robots Bueno, a lo mejor Sería para algo O sea Podría decirle Que Dejen de hacerme daño También, pues Amigo A ver Mijito lindo Como está intentando No sé Me estoy dando cuenta Que está ahí Centrado ¿Talá? No sé Eso es verdad Eso Que caen A cualquier parte Montón de leña Te la voy a robar Compadre Permiso Creo que la voy a Me va a hacer Maldir a mí Creo que este se murió A ver ¿Viste? Estaba muerto Compadre Ah, un poquito Venga Para acá Manzanita A ver Ya se Está hecha Esa cuestión Y ahora ¿Dónde? ¿Dónde? No me voy a tirar Porque Si no se acabaría La transmisión Pero vamos a buscar Este otro Venga Venga Para acá Para Para Se va a tener Que estar Haciendo Estas cosas Todo el juego Vamos a demorar Una eternidad A ver Ya Ojalá Que no Para que no te caigas No te caigas Uff Bien Ya ¿Pato esto? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está la cuestión? A ver Perdón Ya Eso está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Ah, perfecto Está por allá Más allá Esto tiene Tiene una cara De algo Importante Ya Ok Mira Hay un animal Ahí Vamos a buscar Vamos a cazar Tengo hambre Se fueron Es el pésimo cazar Ahí está Toma Toma amigo Lo siento Te tengo que cazar Filete ¿Qué más? Sorry por los amigos veganos Pero no Yo soy carnívoro Lo siento Soy del 83 Así que no Hay nada que hacer Ahí hay otro Pompita A ver Está cocinando Compadre No Mejor no descanso Porque si no Va a tener hasta Quizás cuando Ah Mira este Rauro Melancólico Tomarse una Centralina Señor A ver Creo que hacía muchas cosas Usted En su época No se me acuerdo Me imagino Debe ser Muchos recuerdos Compadre Creo que hacía muchas cosas En su época Útil Vamos a ver A la cresta Ya Ya Entonces Si voy por acá Llegaré al otro ¿No? Pero Chuta Perdón Compita A ver Ahí está El otro Ay Hay un amigo Vamos a atacar Por la reta Guardia Compadre Vamos Ay Sos dos Y perdí Vamos Al pino Nomás Nomás Ay Ay Sos tres Ay Tú me atacaste Por la reta Guardia Cobarde Alejandro Magno Estaría Tan orgulloso De mí Cacha ¿Qué más Hacer con Mi Esco Compita Apúrate Nomás Apúrate Tomás Espita Oxidada Escudo Oxidado Maestro Si Si Se ve Vamos Pa'ca Vamos Pa'ca Ay Hay un arco Buenísimo Y ahí lo Con A Mierda Leal Entonces Estamos Ahí Con Alguien Vale La Pena Claramente No No vale La pena Esa Pelea ¿Dónde es la cuestión? Para Acá Creo que No vale La pena Esa Pelea Compita Lo siento Mucho Pero En otro Momento En otro Momento La Historia Creo que Le haría Más Espeño Pero Pero Ahora Creo Que No Compita Lo siento Va Ay Viento O sea Ah Mira Interesante Ya A ver No me ataque usted Poco Compadre Se como Gelatina Chuchu ¿Cómo? ¿Cómo me ataca? Falte Respeto Y ahora Muestro es Para allá ¿Cuál es la Vía más Corta? ¿Dónde Estoy Ahora? ¿Dónde Cantando Alcanzo? Por ahí A menos Que No Tengo Que Hacerlo Con Algo Vamos A ver ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Ah Una piedra Bueno Claramente Algo Tiene que Haber Acá Para que Pueda Poder Funcionar Y por eso Hay tanto Viento Ah Mira Y esto Es Seleccionable ¿O no? No Parecía Pero no Quiero Buscar Material Vivo Ah 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 Ya Creo que Ya sé Bueno Ah Chau Venga Pa'ca Mijita Ok Ok Realmente Así nos vamos a llevar Todo el juego Ya No 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 ¿Bastará con eso? ¿O un poquito más? Yo creo que estamos, pues ahí Me falta Una vela, a ver ¿Qué es eso? Ah, otra vez a echar Ahora me caen más cuestiones Esto, mijito, creo que eso lo vamos a ver Ahora mismo lo vamos a destruir ¿Ya? Ahí sí Y esto también, ¿eh? Ah, acá está Bueno, ah, ya estaban las cuestiones ahí mismo Ya, venga pa' acá, mijito Venga pa' acá Es que me gusta hacer las cosas a mi media, compadre Menos mal que te dejaron estas cuestiones acá Porque si no Vamos No es por nada, pero prefiero Traerme otro Otra cuestión por si acaso Cansada, ¿eh? Así donde caen Tres, caen cuatro Como dice Maluma Pegamos este Ponemos la vela Y ya vamos Nomás A ver No, ahí sí Ahí sí Para el otro lado Sí, buscar ahí Y la cuestión Restablecer No 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 Ahí sí Ya Ahí sí Compadre Ya Ok 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 por favor no me mandes a la punta del cerro compadre, por favor acércame bueno, 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 no estamos acercando ay, ya está de noche amigo, entonces esta civilización no se cachó durante el juego porque no se... están en las nubes, obviamente esa es la excusa por lo menos creo que me... ya por lo menos con esa distancia, bueno, nada ahí está el otro, muy lejos, obviamente ya, aquí te vamos no no chale, vale, no lo está iniciando no no, maldicio, no te puedo creer, maldicio mira la tontera, loco bueno ya, donde está mi bote ahora está la cresta no, debe tener que hacerlo de nuevo, por la cresta que más bueno por eso te dejaron dos ah, ahora hay que pelear con esto ya ya, voy a dar otro sencillo ok, acabamos la cuestión de nuevo pero ahora vamos a empezar desde acá, compadre la cuestión villano nunca más desde acá la vamos a tirar y lo vamos a llevar para allá así nomás ya démosle ah, palma p***, eso era lo que necesitaban tiempo ah, les noo, ara mano, aquí está hay ah mirá que ya lo hemos Ok, esta la vamos a descartar, ok, y esta hacha con piedra. Ah mira, muy bien. La verdad que yo voy a buscar la vela de allá. Bueno, en teoría no morí, pero estuvimos casi. No lo cantaría como muerte esa opción. Tuvimos como que un momento de un lapsus. ... ... ... ... Aparte igual salió en la orilla, o sea, si hubiese muerto, muerto Pero no sé, yo no lo contaría como muerte Ahí sí, ahí está bonito por cumpita, vamos Ah, ahí no, me voy a pular ahí, ahí sí, muy bien Un poquito chueco, pero bueno Llamo de árbol ¿Y dónde está la otra cuestión? ¿Dónde está? Perdón ¿Dónde está la cuestión de las colas? ¿Dónde está? Esa la necesito yo, mi padre Agarrar No, es tan chiquitita Esto no va Bueno, lo intentamos de nuevo o no A ver Ah, perfecto, hay que combinarlo Vamos a agarrarlo Agarrar Agarrar Ya Ya me imagino entonces Tira la paella No, no te vayas Ay, sí No No, ¿por qué? A ver Agarrar No te me vayas, por favor No Es que a lo mejor eso no tiene que ser eso Y descartar, a ver Ahí sí No Ya Ya Kira la puedo agarrar La voy a poder agarrarla Se separa No me deja ¿Qué tipo de palo es lo que está pensando esta opción? Otro tipo de palo ¿No será con leña? A ver No me deja No, claramente no Queda un raro, no debería no ser tan difícil ¿O no? No, pero hasta estar equivocado Si, ese es fácil, a ver Con un palo ¿Por qué no lo mezcla? ¿Por qué no lo deja mezclar? A ver, el garrote ¿De qué, al ojo por esto? Ya No, ¿por qué? Ya, filo A ver Mejor lo guardo Y vamos a intentar Total, por último, filo ¿Y eso qué? ¿Qué es esto? ¿Use el catalejo? Ah, ya Bueno, vamos Yo estoy usando un rir acá Y esto no es nada De lo que tiene que ser el juego No sé qué tema acá, compadre Porque si no, nos vamos Oso Tampoco Oso No, me vas a tirar Vaya la cuestión Está puesto No me vayas a llevar para No, me vayas a llevar para ¡Vamos! Vamos a ver Ya no debería ser tan lejos ¡Vamos! Y no debería haber corriente de agua, por favor, que no llevo que... No debería por qué tener que haber una corriente ahí Ya queda la mitad y estamos por llegar No, eso sería demasiado injusto Si, ya... Oh, menos mal, menos mal La justicia existe en este mundo The Tears of the Kingdom Realmente no lo hicimos como debería haber sido, pero bueno Ya a esta altura... Ven para acá, compadre, que ahora no estoy de humor No tenés camino para el... Toma, ya Este es el primer juego, no te da tantos problemas Ah, tú también ¡Pam! 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 Un champiñón Ah, un mijito A ver, vamos a ver para acá No me cae No me cae que tenga ya escudo, compadre Porque es que fome ¡Ven para acá, po! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Ya, po, amigo! Patético, amigo Patético de enterramiento Estos tienen... Ah, me lo están atacando A ver, que va a ser ¿El Chuchu les va a ganar o no? No, el Chuchu... Creo que va... Está dando jugo Vale la pena Ah, y hay otros compadre ¿Vale la pena ir para allá? No sé Vamos para acá, mejor Ah, todo esto Vamos a comernos algo Porque... Vamos Ah, ya llegamos Por fin Ahora tenemos que ir al otro De la temperatura Bajo cero Claramente Va a ser complicado Va a variar No esperaba menos No esperaba menos A ver ¿Qué hay ahí? La... Ah, si hay algo! Grillo vagabundo ¿Verdad que habían grillos? Pero no sé cuál Ya Esta vainita No... Y acá atrás No, ya Un brillo Hace tanto tiempo Que no los veía Vamos Ok... Ya... Ya hay unos muros que claramente tengo que derribar ¿Qué me voy a decir? ¿Qué me voy a decir compadre? A ver... Ya... No... Ocho que a los cinco Ah... Me diste otro ultrapoder Compadre Me los podría haber dado cuando nos vimos la primera vez compita porque me está haciendo perder tiempo Combinación Combinado un objeto con el arma o escudo equipado para crear una nueva versión Si se deshace se perderá el objeto Ya... Ya... Mmm... Bueno, si se puede crear un hacha ahora por lo que me estoy pensando Ok... ¿Es necesario pasar por todo esto? ¿Es necesario pasar por todo esto? El poder de combinarlo todo Ok... Creo que voy a tener que deshacerme de algo, a ver... Ok... Esta vainita... La... La vamos a... A descartar Esa es la espada hecha bolsa Y... ¿Qué más tenemos acá? Está un poquito oxidado Si... Un poquito Un poquito... Mucho Un poquito mucho Y... Vamos a ver... Ah... Ya... Me queda claro que hay que combinarlo Eh... Combinar... Escudo viejo... Manto velocidad... Manto velocidad... Compita... Ya... Cuidado... Compita... Ya... Hay que... Piola... Y... Claro... Tiene... La propiedad del achicamiento... Bien... Vamos... Ah... Ya... Ahí... Hay algo más... Nada... Sí... Muy bien... Frechas... Para acá... Muy bien... Frechas... Para acá... Ah... Necesito... Necesito... Una llave... ¿Qué es esto? Fruto Ineo... Esto es para atravesar... El... Dos campos de hielo... La montaña... Que viene... Claramente... Me gusta... El sonido de fondo... Que tiene... Es como... Muy distinto al otro... Tal vez no se puede... Ya... Porque aquí... No hay nada más... Es... Qué sospechoso... Ah... Ya... Entonces 2G Pero es que le disparen una flecha a esto... ¿Verdad? Bueno... Ah... Ya... Ahora me acuerdo Ok Ah, así de rápido se puede hacer Muy rápido Ah, ahí está Perfecto Qué fácil hacer la combinación, ¿eh? En verdad, pensé que iba a ser más complicado Ya de pequeña Ok... Vamos Es súper cómodo, en verdad, ese sistema No No Esa música Es como de... Relajate Meditación De hecho, dispensa Vamos a ver Ah, otra vez hay que tirar ¡Ah! ¿Ya quieres que pelee? Ok ¿Quieres que pelee, compadre? Ya... Ya... A ver... Oh, lo siento Lo siento Lo siento Yo no quiero pelear No era la... No era la... Eso... No era lo que yo quería No, eso tampoco Ahí sí Venga pa' acá, po' viejito Estoy esperándolo No... No me haga perder el tiempo Compita Ahí está Ahí está Ahí es ¿Ves? Eso era todo Eso era todo Eso era todo, compadre Brígida Los cuernos de huele brígida A ver... Y esto no lo... Ah, yo lo tengo Hay algo más Que me esté perdiendo Creo que no No... Oh, sí Sí, aquí hay algo ¿Qué es eso? ¿Y eso? Bah, qué cosa más rara Ah, eso es para combinarlo Claramente Ya Sí Sí, sí puede ser Para combinarlo A ver... Descartarte, compadre Y te vamos a poner Con este... A ver... Lanza de palo Vamos a combinar Con las espinas Ahí sí Ahí sí Jumpita Ya Siete Caleta Y ahí esto También lo vamos a descartar Y esto es Lo mismo Para madera Para madera Muy bien Nueve Cachate Cachate Ahora sí Esto es de verdad Vale Ya, y ahora vamos Con esto Y llegamos Oye, me gusta esto De las armas, eh No... No me gusta Encuentro interesante Interesante el concepto Ja, ja, ja Me encuentro interesante Pero... Bueno... Vamos a contar con algo menos aparatoso Por ahora Ya... Ahí está Me... me... me gustó Me parece interesante Claramente... Claramente... Celda en un extraterrestre, por compita La luz capaz de purificar el mal Por favor Purifícame Purifícame Todos los pecados Maravilloso Deben quedar dos santuarios más El... de la montaña Y otro más Que no sé dónde será Sí... Es que me la aconseja Porque dice... Vamos a necesitar un poquito, parece No sé Bueno, por lo menos no... No son difíciles Hay que cruzar todo el... Todo este... Terreno para el otro lado Ah... Ese es... Ese es el otro Ya... ¿Qué quieren, hijo? No te puedo creer Que se te haya olvidado Pero por favor, dámelo todo ¿Qué es eso? Ya... Batería... Ya... Ok... Ya... Gracias... Claramente voy a necesitar la batería para llegar para allá Bueno... Vamos a agarrar eso Ah... Es rama de árbol Bueno... Muchas gracias No... Ya sí, ya caché Voy a pasar por ahí con los otros mijitos que son... Me están esperando... Claramente Me están esperando muy amablemente Creo que han esperado 500 años para hablar con un ser humano Que realmente me van a... Recibir con... La mejor de las... Intenciones... ¿Verdad? Vamos para allá Pero yo voy armado con mi super arma combinada, compadre Vamos para allá ¿Quién se han creído? ¿Quieren entrenar? ¿Quieren entrar conmigo? Hasta el chuchu... Ah, el chuchu... Es un aliado Un aliado de chuchu ¡Ven para acá, compadre! ¡Van! ¡Aquí! ¡Ahí nomás! 500 años para nada No estaba esperándome Ya ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Por... Claro... Acá se habrá algo sin el hombre No me acuerdo de él Ahí están los otros compadres ¡Ya! Yo sé que son más de uno Así que... Donde sea que esté compadre El otro se va a morir Que aparezca, sale Aparecete ¡Ahí está! ¡Ahí son dos! ¡Ya! ¡Ahí viene con la... ¡Fuego! 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 ¡Mira! ¡Fuego! ¡Fuego! Está ahí nomás ¡Ah! Se está quemando... ¡Chu! ¡Ya! Amarico montado a el loan Creo que este lo vamos a descartar Por un momento Amarico montando Si no se va a quemar todo Ahí sí ¡Ya! No quiero ser responsable de un incendio en este lugar bien, bien, ya aquí y acá, no se escape mi hijita, ahí está, eso va a ser para más ratito, no nos baje el hambre, ya, como tengo el alborca de esta bastión, ya, espérate, ah, ya, están bien, están bien todavía, ya, ah, mira, un cofre, excelente, ya ahí se puede cocinar, muy bien, muy bien, hoja de recluta, bien, vamos a tirar el agua a punto del cerro, a ver, esta, lo siento, ah, qué bonita, esta la podemos combinar con cualquier cuestión, ¿hay algo por acá? no, vamos a descansar, ah, no, 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 no quiero que se calienten las cosas, a ver, ya, vamos, ah, tenemos el filete, ya, vamos a hacerlo, muy bien, muy bien, agarrar, ya, ese es para la resistencia, honguitos, a ver, ya, dale, un hueldito, ya, qué rico, me está dando hambre ahora, bien, qué más tengo que hacer para la, a ver, ya, esto, lo tengo que usar, porque vamos a tener que ir para allá, veamos, si eso también le da resistencia al fuego, ojalá que sí, potencia al ataque nomás, todavía no tengo entonces algo que me dé protección al frío, a ver, velocidad de movimiento, ya, hay que cocinar a este compadre, ya, que esto, rojo, no, 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 conditioned to the vamos, brochete pescado, que rico, es demasiado para la energía que tengo ahora, A ver, ya esta cuestión es que no necesito, necesito otras cosas, un pita, a ver, descansar nomás, hasta la mañana, ya, durmamos nomás, ah, son las 11 en el juego, ya, muy bien. Bueno, 5 de la mañana, bueno ahora como cuando yo pretendo ir a hacer mi trote de la mañana, vamos para allá, entonces la cuestión está para el otro lado, ojalá se pueda, un camino normal hasta el otro lado, Pero algo me dice que, algo me dice, que no será tan sencillo compadre, a ver, la espada oxidada, ah, que bonito, potencia de ataque. Así que, en serio, chuta, no, no cachaba, vamos a ver, muy bien, no, claramente ilumina, me gustó. Ah, venga para acá, mijito, vamos a comer. ¿Dónde están? ¿No hay nada más? Se me acabó, ya. Esta cuestión había que romperla con... ya. Bien, pensé que no lo iba a hacer, pero se logró, ya. Muy bien. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, compita? No, 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 me estoy atacando, compita. ¿Qué es eso? Ah. Me está atacando, compita. Oh, golpe crítico, compita. Me doy. Pero no se escape, pero he estado tirando burbujos. ¡E até empezó primero! ¿Está tirando burbujos? ¡E até empezó primero, compita! ¡Ah, ya! ¿Qué es esto? ¡Enblema de fantasmo! ¡Tasmo! No sé que me dan ganas de conseguir más también, ¿eh? Es cierto. Ah, aquí también hay otro. ¡Gran señor luminoso! ¡Gran! No cualquiera. Y ahí hay otra. La pinta de que hay que romper esa bastión. A ver. Bien. Ah, mira que hay otra. Bien. Ok. A ver. De lo que tengo. Potenciador de ataque. O sea, yo creo que, bueno. Probablemente esas cuestiones generan. Podrá. A ver. Sí, sí, pudo. Oye, que potente. En verdad. ¡Aaah! Rubí. Ya. Menos mal que se me ocurrió. Vamos a combinar esto con esto. A ver. No, no me dejó, padre. No, no, no quiso. Chanta es la cuestión. Pura mula. Vamos con esto. Me mintieron como una colegiala. Otra vez. Vamos a ver qué hay acá. La pinta que voy a necesitar estas cuestiones. Espero mucho. Ah. Cuando sepa qué voy a hacer con ellos. Ah, qué bueno. Una ropa, por fin. Venga, pa' acá, compadre. No, no sirve mucho. A ver. Pero ya, bueno, ya. Pongámonos nomás. Ya, mejor. Mejor. Mejor es nada. Ya. Ya. Está bien. Se agradece. Allá tengo que llegar. Algo super piola. Muy bien. Ok. A ver. No. 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 Una. Literal. Claramente una no me va a durar nada. Ah, por supuesto. Ah, se va regenerando. Interesante eso. Me gustó. No. Claramente hay que usarla continuo. Bueno. A ver. A ver. Ah, mira, un nuevo perende. Vamos pa' acá. Ah, ahí está Rauro. No te había visto. Me gusta tu cabellera, Rauro. Bueno, yo solo he visto los que me atacan y los que me conversan, compadre. No he visto a todos esos otros más que todo decir. Me gusta la inteligencia artificial por ahí. Ok. Entonces vamos a tener que combinarlos. Ok. ¿Qué más? Hay algo más para allá. Sí. Esta cuestión quizás que es. La vida. ¿Qué? ¿Hay algo allá abajo? Ah, sí, el pescado. Se me perdió. No lo veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, lo perdí. Se me escapó. Ya. Eso ahí. Eso ahí. Vamos a juntar esa que tienen los pobrecitos que no saben cómo hacer. A ver. Ah, esto te hace falta a ti. A ver. ya ya no quieres que lo use ah egoísta nomás yo tengo el mío compadre no te preocupes no te pido ni una cuestión más así estoy ayudado voy a levantar a la punta del cerdo no sabía que estoy a pasearlo bien y si hay cuatro eso va a volar un poquito más para ver que qué tanto muy bien ya y ahora ahora qué compita a ver ahora qué ya es esta broma acá qué no me voy a enseñar cómo pedir la puta que es egoísta este y esa broma allá qué es oh nada especial no sé dónde el nombre es este qué 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 acá sería más no ya y esta otra detectó peligro no no detectó tanto peligro compadre sin espada a ver ya es ahí y este no me gustó ahí y ahí ok y ahora 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 y ahora qué pasa qué hacemos vamos a ver qué hacemos compita a ver amigo me puede terminar de dar toda la información por favor ánimo gracias a ver este otro cómo se llama este otro yo voy a reparar una pero pero más pero por favor ya bueno creo que no podré contar con su ayuda ya aquí y ahora ah combinemos no no es combinar ah ya ok chuta no no ah no empezó la no dios mío la embarramos ok ya en todo caso no duró nada compadre la batería te advierto desde ya no duró nada a ver la batería compadre no duró absolutamente nada ya ya con eso yo no llego a ninguna parte compadre ya te digo desde ya te necesito pero te necesito de otra madre Te necesito, compadre, aquí Te necesito, papi Así Ahí, ahí te necesito Hay otro más, por casualidad No es el único Igual, no es por nada, pero creo que no No elevó nada, no sé yo Creo que no elevó nada Yo no vi que saliera volando la cuestión Ahora será porque Era una nomás Vamos a ver Ahora, si yo le pegué y se rompió la madera Dios, esto siento que no va a funcionar A ver Porque tengo que llegar hasta ahí arriba A ver Ya, con eso yo puedo llegar hasta el otro lado Pero Si esto no es para volar Ya, por si acaso, ¿verdad? Muy bien Muy bien Ah, tengo que llegar, tengo que llegar hasta allá Ok Ya esto, me acuerdo de lo visto No te caiga ahí, por culpita A ver Y No Ah, ya Menos mal Ya, está dando susto No Qué mal No No, ¿por qué? ¿Por qué, amigo mío? ¿Por qué usted me hace esa maldad? ¿Qué pasa esa maldad, compita? Bueno Vamos para acá Lo vamos a dejar acá O sea, es que Por si acaso no me voy a dejar acá Pero no vamos a hacer nada Especial después de lo que ya vi Ok A ver Después de lo que vi que hicieron Yo ya no No confío más, maestro No confío más En su Poca sabiduría Vamos para acá Ya se recuperaron Eso Vamos para allá Chantarantá Ahí sí Pita Ahora sí Eso era todo lo que hacía falta Un poco de estabilidad Que era súper aerodinámico Súper Ahí está Vamos con mi Ya Ahora ¿Y usted? ¿Qué tiene? No me veas ¿Qué es tú? ¿Eres con quien tenía que conversar? Pero aquí Ahora quiere que vaya para allá Sí, no sé Sé que la montaña es brígida Compadre Sí, ya lo tengo claro Uno que verá Pedernal Ya Sí ¿Por qué no? Bueno Sí Sí, sí Me lo imagino A ver Esta no se va a romper Esta Ay Chantita Que está mal Esta mastión No tiene Pero vale Pongo Amigo A ver Ah Se va a romper O sea Acabo de agarrar Y ya se rompió Maestras Ahí sí Ahora sí Bueno Vamos a ver si con el frío de la montaña al final voy a terminar Esto era lo que estaba esperando Esto Esto Ah, resistencia No, no Yo quiero otra cosa Lo que me da calor Vamos Vamos Yo quiero lo que me da calor Para no morirme Oye Oye, la verdad Es de este Es de este Es de este Es de este No, no, no No, no Son las 9 de la noche Amigo Bueno, vamos por acá A ver Ya Aquí me hacían falta unos chiles Unos chiles para el frío Unos chiles, güey Vamos a ver Ah, ¿qué hay ahí abajo? Está el metro por ahí Ah, no No sé si vale la pena Vamos Creo que vale mucho la pena, amigo Lo siento Perdona que te discrimine Dejo de matar negativa Pero creo que no No vale la pena ¿Y esto? Ah, hay un amigo ahí De Bernal Ahí sí Muy bien Son tres Ah, hay un cofre Muy bien Pienso que esta gente Estaba esperando Millones de años Para poder Encontrarse conmigo En esta situación Y yo Los voy a despedazar Y rapidito Rapidales Como dicen por ahí Bueno Ya, ¿quién es el primero? Ya, hasta ahí Me llegaste Hasta ahí Llegaste Te está Profeciendo Ah, este es más No Pero Está por ahí No Vale Ah, me retiraste Ya No creo que sea muy Esa técnica El Kame, Kameha Ajá Vale Ok Ya, muy bien ¿Qué más? Se mira de algo esto A ver Bueno, ¿por qué no? ¡Ópalo! Poder del agua Tengo altos espacios todavía para llevar armas Bueno Hay una Ahí sí, otro escudo Perfecto, perfecto, perfecto Sí, ya está bien ¿Este tiene algo especial? No, lo mismo Deberíamos descansar Pa' aquí Ya, y ahora Por acá adentro Oh, está lleno Ya Ya creo que sepa dónde va la cuestión Pero igual vamos a investigar Nuevo lugar Cueva de la mina La chubica mata A ver Ah, ya Hay que iluminar A ver Ese es un palo No La torcha No Ya creo que se va a buscar la ramita Que está por acá Ramita Ahí sí Ramita no se queme Aguánteme 10 minutos Claramente Ah, no No quería iniciar Un incendio Lo siento Lo siento No, no era mi intención Ya Bien Bien No se va a romper la cuestión No A ver Si, si Dispongo En verdad Si, sabía que si Oh, que tierno Entonces Espérate A ver Y esto Voy a tener que traerme Las cuestiones Que están allá Oh, algo me dice Que te tienen que traerme Toda esa cuestión Bueno Ya afilo Que puedo transformarla Con las semillas A ver Estas cosas Se podrán combinar O no Bueno Podríamos intentarlo A ver Ah, si Se puede Se puede Ojalá que no se rompa Debe hacer Por favor Que no se rompa Si es que sirve De algo Igual siento Que está Apagada Pero Siento que está Muy apagada Esta cuestión No 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 Está funcionando Mira que interesante ¿De dónde ¿De dónde quedó Mi gran arma? Bueno No Ah, esto mejor Ah, caletas Ya Bien Ya Me tenía menos fe Ya Chuta Buen Buen Ahora sí Con esto tenemos Para rocatar A todos Ya sé Ah, esto son buenas ondas Claramente son buenas ondas Los amigos que están acá Como debería hacer Obviamente No me voy a tratar Ya Están como cuidando Esta zona ¿Verdad? Eso es lo que están Intentando hacer ¿Qué cápsula Esculpita? Ah, qué bueno Gracias De verdad No, no se me van a olvidar Ah, no se, pensé Usar una B Y chao Bueno ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Te ayudo? Ahí sí Eso era lo que hacía falta ¿Verdad? Un poquito Esversa ¿Verdad? Una masculinidad Tóxica Parece Ahí está Eso Lo siento Amigos Es que después De lo que pasó En el último juego Me he tenido que transformar En esto A ver A ver ¡Holi! Yo también Estaba concentrado En robarte los horaños Compadre Bueno Tengo todo el tiempo En el mundo Para buscar a Zelda Y salir del tutorial Ah, qué bonito Las esferas son para recargar la batería Ya Sí, los cristales Dile que son baterías Por favor Material para baterías Me los puedo robar Por favor Ah, ya Bueno Me llevo lo procesado Bueno, está bien Está bien Está bien No, no No me voy a quejar A ver Dice Tres Cristal Todas Todas Papi Ah, tengo 37 Ya Me las llevo Todas Compar Trato hecho Maldito Maldito Bueno Interesante Ya Ah, no No Este es el final Del camino Ah, ya Bueno Está bien Era de esperarse Vamos a usarlo Era de esperarse Ok Vamos a buscarlo De allá Yo prefiero buscarlo Que Los que están allá Agotados Que Bueno Era tan oscuro De la cueva Era el principio Era más oscuro Le pone color Tipo Tipo ¡Suscríbete! Había tres, ¿verdad? Sí. Uno, dos, tres. Ahora vamos. Venga, contigo, nos vamos. Ahí sí. Derechito. Creo que voy a necesitar uno más, pero bueno. Nunca sabe. Si coloco los tres, capaz que termine ya. En el castillo de Irle. Ah, chuta, casi me aplato. Vamos. ¿Y eso? Ah, es la roca. Ya, vamos por las últimas cuestiones que nos faltan. Me lo voy a llevar todo, compadre, todo. Todo. Sí. Ya. Ok. Te siga respirando, papi, y yo me llevo todo lo que tenga. Y eso sí se llama nuestra sociedad. Te refina, yo me lo rompo. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, acá vamos. Deberíamos alcanzar, ¿verdad? No nos vamos a quedar sin batería en medio del viaje, ¿verdad? Claramente no. Ah, ya estamos llegando. Soy al araco. Ah, está Rauro esperando. Gracias. Uh, llegamos. Ah, ya, qué bueno. Se puede apagar así. ¿Qué pasa, papi? A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué se acordó? Yo no he escuchado ninguna campana, amigo. Mmm. Yo estoy despierto de las cinco de la mañana. Bueno. Ah, ya está. Falta, falta, falta un poco. Bueno, va, para poder llegar. Ahí hay algo ahí. Eso de ahí. Creo que de ahí vengo, no sé. Bueno. Y esto. A ver. Un poquito para acá. ¿Dónde estoy, papi? A ver. Ah, estoy acá. Ah, ya. He avanzado caleta. A ver, ¿qué es eso? ¿Vuelen refinador? Ah, está ahí adentro. Y yo estoy allá. Y mirando para acá. Ok. Y yo voy para allá. Ok. Y ahí hay algo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué genera ahora? Sí, obvio. No. Creo que voy a llevar lo que ya produje. A ver. No. 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 ¿Qué te está hablando usted? ¿Qué onda este caballero? A ver, ¿quiere con mi amigo? ¿Qué es usted? A ver, ¿qué es? ¡Kolok! ¡Claro que puedo verte! ¡Hasta allá! ¿Qué quieres que lo vaya a buscar? ¡Ah! Él hace las señales de humo ¡Qué flojo! Ya, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que llevarte yo? Uff, ya, pero espérame, déjame guardar esto ¿Qué haré la? ¿Qué haré la? ¿Qué haré la? No, no funciona así No ¿Por qué no funciona así? Debería funcionar, o sea, en mi cabeza la encuentro toda la región No, no funciona así No, no, no una máquina Ya, bueno Venga para acá Ya Le damos Bueno, ya, está bien A ver Tampoco No Creo que no lo caché Ya, vamos Entonces esto lo que hay que echar es Lo otro Esto Bueno Ah, entró caletas Ya Cacerola portátil Qué interesante Ignocéfalo Artefacto en una potente llama Qué onda, cacerola, turbina, ignocéfalo Cacerola, cacerola, cacerola Uy, igual caleta ¿Y esto dónde está guardado? Acá Cacerola portátil, las turbinas, ignocéfalos Mira que loco no lo cachaba Ya A ver Otra vez Qué buena Cacerola, 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 turbina Quiero dos turbinas Quiero dos turbinas Ya ¿Cuánto me quedó? Ocho turbinas Ya Bueno Entonces El amiguito Este compadre A ver Ya Primero esto Ahí están las campanas Ahí están las campanas Ahí están las campanas A esta hora suena entonces A las 7 de la tarde Ya Piola Qué más Hay que romper Mi hijita Pero no tengas susto Si soy yo Pues amigo No tengas susto No se Funciona bien Hasta luego Ok, muchas gracias Ya Ahora vamos para allá Algo más Me falta por un perro Tengo que apagar Compadre Vamos, cara al colo Bien 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 De verdad Debería ser suficiente Creo yo, ¿no? Pero creo que Tengo la sospecha De que no Tengo la La sospecha De que no es suficiente Tengo la Ya Igual es cerca No No Debería ser tan complicado A ver Ya Ya lo quiero agarrar Entonces ¿Cómo lo agarro? Este hombre ¿O lo combino? Ah Lo puedo agarrar Venga para acá Compadre Métase ahí Flojo Quédate acoplado Nomás Compadre Vamos Y vamos Lo emocionado Ya No, no. Quédate acá 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 Compita Ya, muy bien, ahora vamos con su amigo compadre, con su amigo, con papi, a ver, a hablar, ya, no sé, me imagino que ocurra algo bueno al final. A las 10 de la noche. Harta flecha. No, manzana. Mi manzana. Ya, y acá, bien, y acá, se va a romper, no, que lata, hay mala, ha resistido caleta, no sé si es casualidad o porque es un arma combinada, pero parece que dura mucho más que el arma normal, será casualidad. Ah, ya, entonces aquí tengo el otro. Ah, mierda, ¿pasará algo si yo paso por ahí? Dará igual o siento que no, no, no da igual. A ver. Algo me dice que no da igual que intenté pasar por ahí. A ver, veamos. A ver. No, ni siquiera lo alcanzo. No, ni siquiera lo alcanzo. No sé si funcionará. No creo. No creo. Me mataste con ese problema, compadre. ¿Por qué lo hiciste? A ver. No, no, ni siquiera lo alcanzo. No, no, ni siquiera lo alcanzo. Y esto no se acopla acá, ¿viste? A ver. No, no, ni siquiera lo alcanzo. No, ni siquiera lo alcanzo. Ya, eso podría ser quizás. Sí, eso podría ser. Ahí la encuentra más lógica. Claro, podría ser. Ya. Ah, no. Está bien. Ya. Subir un poquito. Ahí sí. Y ahí sí. Ya. Bueno, intentémoslo. ¿Por qué no? Demolé. Ja. Ja, ja, ja. Ya, claramente no funcionó. Ah, no, sí funciona. Funciona. Wow. Bien. Funcionó. Funcionó. No le tenía al F. Para acá, por si acaso. Te llegará a necesitar el enfumido. Ya. ¿Y ahora? Ok. Muy bien. Lo bueno es que se recarga la batería. Ah, de normal. No. Se caiga. Ya. Oh, no alcancé. No. Se escapan. Creo que se pase, piola. Ya. Ah, no alcancé de nada. Se escapan. Ok. De aquí. Estamos acá. Y tenemos que ir para allá. Para allá. Para allá es verdad. Sí. Para allá es. Ay, agua. Menos mal. Menos mal. No vamos tan mal. Hay otra cueva. Vamos. Y esos son los chiles. Esto sí. Esto es lo que creo que era esto. Bueno. A ver. Sí, esto es lo que hacía falta. Chile abrazado. Bien. Sí, esto era lo que hacía falta. Ya. Debe necesitar mucho más. Ah, qué bueno. Y hay que hacer ola. Ya. La ruta de la montaña. Ya. O sea, no hay nada. Está todo listo para ir. Sí, sí sé. Sí, sí sé. Sí sé. Sí me acuerdo, papi. Ya. Ok, ya vamos. Vamos. 12 minutos. Caleta. Ya. Muy bien. Otra vez. 7 minutos. Mucho. ¿Y tengo otro? Sí. 2 minutos y medio. No está mal. ¿Qué más? ¿Dónde iba el link? Ah, esta es la montaña. Así ya, frentón. Entonces. Ahí estamos. Ya, pero yo quería explorar el otro lado. Vamos. ¡Ah! 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 Ya, 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 ya. Me estoy empezando a morir de frío. Ya vamos. Ok. Aquí en esta zona que hay. La cuerda de la montaña me lleva de aquí hasta allá. Es lo mismo. Bueno. Ya. La cuerda de la montaña me lleva de aquí hasta allá. Ya, ya, vamos por acá. Vamos a probar. Lo interesante es por acá. A ver... Ya, bueno. Vamos Creo que Creo que no había ganado Me he engañado A ver Ya vamos, entonces por aquí rapidito, rapidito No importa Las campanas Ah, a las 7 de la mañana Ahora sí Como las 12 en Santiago Ya, vamos Solo hemos perdido un minuto Ya está, la verdad ¿Dónde tengo que ir, compadre? A ver Allá Y por acá no hay nada Vamos nada más para allá Y ya no tengo ganas de pirar Pero, ¿sabes qué? Solo por eso Ah, está, Rauro Ya, vamos a ver, compita ¿Qué me quiere decir esta vez? Parece que los golems, reclutas Y las brígidas Defienden el jardín Con total Sí, claramente lo están haciendo Sí, yo también lo lamento a mi voz Bueno, muchas gracias Por esa conversación Me alivio mucho Ahí están Ya vamos Vamos para allá Esto ya se está rompiendo Así que ya Ah, no Mejor lo espero para Ya esto No, sí Te veo claramente También que te molesta mucho Que me estén defendiendo A ver Ya, vamos para acá Eso Ya, vamos a coser Ah, hay que hacer fuego Ya, esta cuestión era como Pernal Ok Ahí está Muy bien Y ahora vamos a hacer Champiñón Vamos a cocinar Cinco minutos Muy bien Vamos a comerlo Vamos a comerlo todo Comer Ahora sí Ahora sí Ya, vamos Mira Si pudiera Te casaría Había amiga Pero Ah, ¿qué es eso? Ah, Ramadar ¿Qué hay acá arriba? O sea, es que Esto echo de menos La parabela Este es el otro juego Que vaya a Khan Ah, esto se va a que me teme por acá Y Ah Amigos míos Oh De verdad Que pasaba eso Ya Sí, bueno Voy a pasar Ya Ah ¿Va a atacar a las chuchu? Me voy a atacar a mí Por favor Ataca a las chuchu Sí Yo tengo un recito Echar fuego Amigos Voy a comer unos chiles Pero de terror ¿Cuál es el arma más charcha? Esta cuestión Claramente Ya Ahí sí Pero cómo no me cae la alforja Así Descártela Con mi hijito Ya Ahí sí Ah, pero excelente Me gustó Arco golem Ya lo tengo Esta cuestión ya la tengo Y Eso Perfecto Ya Hay algo más Hay algo más por aquí Que me estoy perdiendo Esa cuestión Nunca caché que era Quizás Qué borrada Pero probablemente Va a ser el último enemigo De este sector Claramente No me espero otra cosa Ya vamos No puedo ir con esta arma Tan de terror Acá está Sí No sé No sé si es bueno O es malo Pero bueno Ya que estamos acá No esperaba que la rompiera Ya Y esto Flor bomba Ah, se le acabó la batería Ahí sí Ahí sí Quiero agarrar eso Para esta cuestión Ya Entonces me falta Una Para lo ver Agarremos eso Y mezclamos Con esto Otro Claramente Sí Ya Hay un cofre Excelente Flor bomba Amor Ámbar No es para combinarlo Ah Qué es eso Esa cosa está Un horrible Qué es eso A ver Combinémoslo con algo Mejor Lo mejor Esa cosa que eso es bueno Ah Un chalevales Como unos perros Algo más 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 Solo eso Sí Parece que solo eso No es para No es para wow todo eso para esto, eh gastrolitos de lique lique qué tengo acá entonces sí, se me ha acabado la resistencia frío, sí, ya sé amigo, ya sé ya, vamos ahora por ahí, estamos bien hongo celeste, ¿esto qué era? ah, es hongo normal, ya esos ruidos que son ah, es el amigo a ver no, no te vayas no, no te vayas oxis no no, no, no maldito 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 Se ha vuelto Se ha vuelto Bueno Otro palo Muy bien Y esto Ah bueno Muy bien Se me queda claro que Este ignocefalo es para Para este tipo de enemigos Ya llevo un ignocefalo ahí Pongo padre Ah ya Voy a empezar Siete minutos Ah ya Ya llegamos No Por favor dime que Sí Por favor dime que ya llegamos Y por favor dime que estoy cerca No me digas que tengo que subir hasta arriba Viejo ¿Ves? Hasta ahí Bueno A ver No ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo puedo hacer No lo puedo hacer solo Ah que bueno que se me subió por acá Yo estaba viendo que no voy a poder hacerlo Amigo No tengo ganas No 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 Y esa va, ¿eh? Ah, mira, qué suerte Muy bien Ya, yo creo que alcanzo de más, vamos Ah, tengo que hacerlo por el otro lado, donde está la nieve Acá Link tiene que alcanzar, papi Ahí son dos, ya vamos No, no Ah, mierda, lo siento Creo que vamos a comer unas bellotas, no sé, cualquier cuestión Maldito Maldito, ¿por qué no me tomé la cuestión? No quería morir ahí Debería haber agarrado otra arma Ya, debería estar ahí mismo guardado, ¿no? Aunque ya quizá no sería mala idea dejarlo hasta acá, digamos, harto rato Mira la tontería de febril, pero creo que sí, yo creo que ya está bien Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a después continuar otra vez Con The Legend of Zelda Tears of the Kingdoms Este segundo, la segunda parte, segundo capítulo Y bueno, ya nos va a quedar este otro santuario En verdad, este juego va a tener un año para terminarlo Claramente Así como vamos Y bueno, yo creo que nos dejamos hasta acá Lo dejamos listo, hemos avanzado caleta Y bueno, ya mejoré la grabación del audio un poco más Y bueno, nos estaremos viendo para la tercera parte Y muchas gracias por continuar Por seguirme Y nos estamos viendo Saludos a todos Bye, bye